¿Qué es el Evangelio de San Juan? En su ocasión de reunión familiar y también de hacer partícipe a los amigos de algo tan importante como es el inicio de una nueva familia, el matrimonio, las bodas. Cada país tiene sus propios ritos, sus propias costumbres referente a la celebración del matrimonio. Aquí mismo en Nicaragua, donde yo he estado en algunas parroquias del norte de la diócesis, me ha asustado que en algunas comarcas todavía existen eso de que la novia no va donde el novio hasta después del matrimonio. Después de la celebración matrimonial, no se queda nunca. Ahora nosotros conocemos y se dicen novios y ya viven. También existe el hecho de que cuando se casa la muchacha y se casan por la mañana porque ese día tiene que ser la fiesta en la casa del muchacho. Hay una fiesta en la casa de la muchacha es la fiesta primero y en el día siguiente, hasta el día siguiente los familiares van a dejar a la muchacha a la casa del novio, del esposo ya. Son costumbres que a mí yo nunca las había visto, a pesar de que he sabido que por cultura otros países en otros continentes se hacen. Pero como sean las costumbres, el sentimiento es el mismo, el inicio de una nueva familia. Para Israel el inicio de una familia tenía doble sentido, el inicio social de un núcleo familiar, pero también la bendición de Dios. No podía iniciar un hogar sin la bendición de Dios. Estos de Canaán han tenido la dicha de invitar a la madre de Jesús y a Jesús y a sus discípulos que había hecho en el camino, al menos a sus primeros discípulos. Estando allí es probable, porque así es la costumbre en Israel, al menos en aquel tiempo, los hombres aparte y las mujeres aparte. Jesús estaría con sus discípulos y otros amigos disfrutando de la fiesta, y María con las mujeres es probable cerca del fogón para atender a los comensales. Es allí donde María se entera de que falta vino. El vino en la Biblia es signo de la alegría, signo de la exaltación. En nuestras bodas, en nuestras fiestas tampoco ha de faltar el vino. No en exceso, pero sí tiene que estar. Y luego, María se entera por su disponibilidad, por su servicio, que falta el vino. Eran varios días que duraba la fiesta en Israel. Por tanto, debía abundar el vino. Esa era una de las cosas principales. ¿Qué pasaría con esta familia? Y María, quedarían en la historia como los pobretones que invitaron y no pudieron atender a aquellos que invitaron. Y María va donde su hijo y le dice, les falta vino. No es un rechazo a la sugerencia de la Virgen María, cuando Jesús le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. En otras versiones dicen, mujer, ¿y a mí qué? Jesús ve la oportunidad no de quedar bien con los novios, sino más bien es una oportunidad para revelar el poder que lo acompañará de ahora en adelante en su ministerio. El poder que tiene Él, no solamente para proclamar la palabra, sino el poder que ha manifestado sobre todo, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza misma, como lo hemos visto calmando la tempestad, como lo hemos visto también ahora convirtiendo el agua en vino. Jesús ha querido, pues, que su ministerio empiece con un milagro, un milagro extraordinario que, como dice el Evangelio al final, fue su primer milagro y por ello creció la fe en sus discípulos. ¿Qué nos falta a nosotros? Puede ser que nosotros, puede ser que nosotros, puede ser que nosotros, puede ser que nosotros seamos ese recipiente que fueron llenadas de agua para ser convertida en vino. ¿Necesitamos qué? ¿Qué se nos ha acabado? ¿La esperanza? ¿Será que se nos acabó la fe? ¿Se nos acabó la alegría? ¿Dónde, dónde, con qué hemos llenado nuestros recipientes y pensemos el recipiente nuestro como nuestro corazón? ¿De qué lo hemos llenado? ¿De qué lo hemos llenado? De vinos baratos, donde nos ofrecen el mejor vino no queremos ir, mucha exigencia, tenemos que abandonar muchas cosas para tomar el verdadero vino que da Dios. Entonces hemos comprado en el mundo por donde hemos ido, de los vinos más baratos que se nos acaban pronto y que no tienen el efecto que debería tener el vino. La alegría y la alegría y la exaltación, ¿de qué hemos llenado nuestro corazón? Pues aparece la Virgen como intercesora y abogada, diciendo, hijo, les falta vino de la esperanza, el vino de la fe, el vino de la humildad, de la confianza, el vino del amor. Les falta el vino de la paz, el vino de la concordia, de la unión. Pero para que Jesús pueda convertir y darnos lo que tenemos, convertir nuestros recipientes llenos de todo esto que carecemos y que es necesario para la vida humana, para la convivencia social y también para nuestro caminar hacia el reino, Por eso necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, la Virgen María, la llena de gracia, desde su humildad se ha sabido vaciar ante Dios para que Dios la llene y hasta los bordes. Por eso es la llena de gracia. Necesitamos vaciarnos nosotros de esos vinos baratos de los que nos hemos ido llenando y que no nos sirven para nada. La sensualidad, las drogas, el egoísmo, los deseos de venganza y todo esto que no nos llena para Dios sino para el mundo. Acudamos a la Virgen María que es nuestra madre, que nos invita a hacer lo que Jesús nos dice y eso como ella lo ha hecho primero, lo que Dios quiere, ella lo ha hecho y se ha puesto a su disponibilidad para que nosotros como humildes, nosotros como humildes tinajas podamos ponernos a disposición de Jesús para que llenándonos hasta los bordes podamos nosotros demostrar, dar testimonio de nuestro verdadero cristianismo según nuestra manera de vivir, que ser cristiano no es solamente decir, decirlo con la boca no es solamente colgar una cruz o poner un altar ser cristiano es vivir comprometido con la verdad del Evangelio es transmitirlo desde nuestro testimonio de vida, como lo hizo la Virgen María y por eso nos acogemos a su intercesión para que sea ella nuestra guía, nuestra esperanza y nuestro modelo de auténtico cristiano.